Hola y tengo una reseña del nuevo producto de Benefit Cabrow, esto de verdad me salió de gratis Vino como uno de esos, que unos códigos que tú puedes poner en Sephora y a veces te envían cositas de gratis Pues esto me lo enviaron, este es el color número 5, va a haber 6 colores y se llama Cabrow Yo no sé por qué, pero parece como un movimiento de karate o algo así De verdad que encuentro que todos los productos, ellos van a salir como con 9 o 10 productos distintos de ceja Y encuentro que el empaque siempre de ellos es super cute, super bonito, siempre ellos hacen un buen trabajo con eso Este como tal, el empaque se va a ver así, va a parecer como una botellita, ok, enfócate cámara, enfócate Ahí está, ok, así se va a ver el empaque, va a tener una brocha y después va a tener el gel como tal abajo Como dije va a venir en 6 colores, va a ser $24 dólares y va a ser de rubión hasta bien bien oscuro que va a ser negro De los 3 colores que tenían disponible para escoger, este era el más que encontré que se iba a pegar, asimilar mucho a mis cejas Y de verdad que encuentro que fue un buen color para mis cejas como tal Encuentro que se ve super natural, me encanta como el acabado y todo Y al mismo tiempo voy a estar enseñando un demo para aquí de yo aplicándolo en las cejas para que lo puedan ver Me gusta que también tiene la brochita ya dentro del empaque y como que todo conecta juntitos O no se te va a perder la brochita ni nada por el estilo Ok, so los reclamos de ellos es que tiene mucha pigmentación, es algo que de verdad puedes como seguir aumentando en intensidad también Tiene 24 horas que te va a durar, es waterproof que es a prueba de agua Se supone que sea super fácil para rellenar tu ceja y darle un shape como tal Y tiene la brocha que está built in dentro del empaque mejor dicho So como pueden ver se me hizo supermente fácil, supermente, super fácil utilizar la brocha, utilizar el producto Encuentro que se me hizo super fácil rellenar la ceja y como que yo simplemente me gusta como rellenar los huequitos que tengo Y hacerlas, tratar de hacerlas lo más disque, lo más similar que puedo una a la otra Nunca obviamente van a ser perfectas, pero encuentro que de verdad que me duró un montón Las últimas dos semanas lo he seguido utilizando una y otra vez y encuentro que hasta sudé con esto Y la ceja, sabe, como que el producto no se me fue de la ceja Las últimas dos semanas lo he ido probando Ha estado super, super, super caliente aquí en Florida Y de verdad que hasta lo utilicé afuera, estaba sudando y todo y no se movieron So de verdad que si te gusta este tipo de fórmula para la ceja, algo que sea de gel Y estás buscando un buen producto, de verdad que lo recomiendo Encuentro que hicieron un super trabajo y de verdad que como que no lo puedo creer Porque pensé que Anastasia es como que lo más último en cejas siempre Eso de verdad que Benefit encuentro que le está haciendo la competencia Y lo está haciendo con empaques bien lindos Y déjame saber si les gustaría ver un video sobre los lápices nuevos Estoy pensando a lo mejor buscar uno de los lápices nuevos de Benefit para probarlo Eso, si les gusta este tipo de reseña avísame y lo haré Gracias a un millón por ver mis videos, por suscribirse Si no estás suscrita, le das al botoncito rojito que hay por ahí Y eso te suscribe y así YouTube te dice cuando yo suba un video Gracias a un millón, las quiero un montón y hasta la próxima Bye